Desde el municipio de Paz de Ariporo, en Casanare, les damos la bienvenida a 90 Segundos, el resumen semanal de las noticias más importantes del sector defensa. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atendió entrevistas en las principales cadenas radiales y dio a conocer los avances de las investigaciones sobre los responsables de los atentados en Atlántico y Sur de Bolívar. Fue enfático en manifestar que las fuerzas militares y de policía serán aún más implacables persiguiendo y combatiendo al ELN. En su visita al corregimiento del Hualtal, en Nariño, Villegas, junto a la Cúpula Militar y Policía, verificó el trabajo de la Fuerza Pública en la Operación Atlas, tras cumplirse los primeros 15 días de la activación de la Fuerza de Tarea de Hércules. El viceministro Aníbal Fernández de Soto instaló en Bogotá la 14ª reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Seguridad y Defensa, Colombia-Estados Unidos. De igual forma, los subsecretarios y viceministras de Estados Unidos y Colombia visitaron el fuerte militar de Tolimaida, una visita de las diferentes áreas en donde se desarrollan las capacidades de las fuerzas militares que se emplean para enfrentar las amenazas de la seguridad. En sobrevuelo por Chocó, el Ejército recorrió áreas donde se vienen realizando operaciones contra el Frente Occidental del ELN. Finalmente, el ministro Villegas presentó un completo balance del primer año de la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. Allí destacó cómo la mayoría de los delitos se han venido reduciendo gracias a las nuevas herramientas que tienen las autoridades para aplicar en materia de seguridad ciudadana. Este fue el resumen semanal de las noticias más importantes del sector defensa para esta semana. Los invitamos a que visiten www.mindefensa.gov.co y arroba Mindefensa. Gracias.